En medio del dolor cayó una lágrima, en ella vi tu compasión, tu amor Llegabas a mí, en medio del dolor cayó una lágrima, en ella vi tu compasión, tu amor Llegabas a mí, en medio del dolor cayó una lágrima, en medio del dolor cayó una lágrima, en ella vi tu compasión, tu amor Mi vida me da fuerzas y valor para continuar, para continuar en la batalla, la unción de tu espíritu. Poso solo en mí, poder y autoridad, tú me has dado el fuego de tu espíritu. Corro en mí, poder y autoridad, tú me has entregado para vencer, para vencer. Para vencer, y en tu nombre Jesús, para vencer, para vencer, para vencer. En medio de la tormenta tú, me has salvado en tu cruz. En medio de la tormenta tú, me has rescatado Jesús. En medio de la tormenta tú, me has rescatado Jesús. Corro en mí, poder y autoridad, tú me has entregado para vencer, para vencer, para vencer. En tu nombre Jesús. Para vencer, para vencer, para vencer. En tu nombre Jesús. 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 Gracias por ver el video.